Hola, aquí te traigo el tutorial de este maquillaje. Lo primero que voy a hacer es trazar una línea con sombra negra para ir dando la forma que busco en el párpado móvil. Encima de la sombra negra voy a estar poniendo una sombra marrón oscura y encima de la marrón un cafecito claro. Con esto lo que quiero lograr es un degradado. Con una brocha de difuminar y el mismo color café claro voy a seguir combinando los colores para que no me quede una línea muy marcada y si te gustaría aprender cómo yo difumino las sombras para que no se vean líneas entre ellas y obtener un trabajo limpio y profesional pues me dejas saber en los comentarios. Hacemos un corte en la cuenca y aplicamos nuevamente la sombra marrón oscura pero sin subirla a los pliegues y dejando un espacio en el medio. Con una brocha de precisión y la sombra café vamos a difuminar el marrón tratando siempre de no ensuciar o más bien no subir mucho hasta el corte y de la manera que yo logro esto es difuminando muy bien encima del color anterior. Hago un delineado negro y aplico brillantinas, brillantes escarchas como usted le quiera llamar y este es el resultado. Espero que te haya gustado. Gracias. Gracias. Gracias.